...búsquedas de Google. Mira, ¿queréis saber cómo somos los españoles según la comunidad en la que hemos nacido? Claro, claro, por supuesto. Claro, porque es que esto crea muchísima curiosidad. La búsqueda predictiva de Google tiene todas las respuestas. Mirad, si escribimos, por ejemplo, los andaluces son, nos sugiere, pues que los andaluces son exagerados, ahí lo tenemos, y los andaluces son trabajadores. Exagerados, no sé yo la que lo diga, pero fijaos en las siguientes sugerencias. A ver, los andaluces son los mejores en la cama, los que mejor hablan el castellano y los más guapos. A ver, a ver, a ver, pero los mejores en la cama depende de haciendo qué, porque yo quedándome dormido, que se me caiga el móvil en la cara, bueno, no me gana nadie a mí a eso. Bueno, igual tienes competencia, ojo, que eso es muy común. El caso es que os pongo otro ejemplo, de otro sitio. Yo no buscaría los catalanes son. Bueno, igual te traigo una sorpresa. No estamos en un buen momento, deja pasar el tiempo. Bueno, a ver si te lo piensas si quieres. ¿Qué ocurre si buscamos los murcianos son? Pues que descubrimos, a ver, que los murcianos son los más cariñosos. Ahí lo tenemos. Oye, sí que deben ser cariñosos para aguantar todos los chistes que se hacen a su costa, digo yo, ¿verdad? Y vamos a buscar otras comunidades. Vamos a ver qué dice Google de los catalanes, a ver si te reconoces, Dani. Que igual te gusta, mira, tengo aquí un ordenador. ¿Pero lo hemos censurado? No, lo voy a hacer en directo, a ver qué sale. ¿En serio? Hombre, claro. Muy buena idea, Cristina. Se me había roto el portátil y me digo que puedo usar uno. Que se sepa que esto es así. Es real. Es super real. Es así. ¿Qué demonios? Voy a ponerlo, ¿vale? ¿Qué demonios? ¿Hemos venido a jugar? Los chunguitos harían lo primero. A ver, los catalanes son fríos y cebollas. ¿Cebollas? No sé si tú me lo puedes explicar. Igual es que hacen llorar. ¿Será por los calzones? ¿No? No sé. Porque tiene muchas capas. No, es porque tiene capas. Hasta que llegas al fondo. Cuando llegas a ello, ya para siempre. Hombre, si hubiese puesto cebollones, ¿no? En el caso de Dani, porque... Ya, tú hubieras asociado. Repite. ¿Qué son cebollones? Cebollones... Hombre, cebollones, ¿no? Yo... Pero cebollas no había oído nunca. No, cebollones. No había oído nunca. No, cebollones como que... Sí, que tienes buen calzot. Sí, el calzot cebollón. Como que ha raigado, ¿no? Sí. Como que hay buena... Yo es lo único que puedo aportar a tu sección. Bueno, en fin. Dani, ¿te sientes identificado? No lo digas. No lo sé. No, hombre, frío... Frío no sé. ¿Y cebollón? No, no. Caliente, soy casi caribeño. Ah, bueno. Y luego cebollas. A veces dan ganas de picarme, eso sí. Con un cuchillo. Pues con eso nos quedamos. Otra búsqueda más. Iñaki, te veo con cara de que estás diciendo yo quiero, yo quiero. Sí, sí. Claro, tú tienes raíces aragonesas, ¿no? Pero ya estamos con la farsa. A ver, voy a cogerle un pelo y lo vamos a llevar al estudio. Iñaki, yo siempre lo he dicho. Iñaki es un catalán que se hace pasar por un maño, que se hace pasar por un vasco. Eso es Iñaki. ¿Y de dónde es en realidad? ¿Qué es por eso? ¿Catalán? Nací en Barcelona, pero mi padre es vasco y mi padre es maño. Bueno, pues me va a ir. No, es catalán. Yo para mí eres aragonés y punto. ¿Y ya lo he buscado? ¿Tirad para adelante con la sección? Claro que sí. Claro, está ya la cámara de lo que está pasando en la realidad aquí. Sí, es adocinante, Cris. Aragoneses son. ¿Malo? ¿Malo? Hombre, me dirás que no. Malos, guapos y nobles. Hay dos cosas que son verdad. Pero tú has puesto algo de Iñaki Urruta primero. Pero ¿por qué malos? No, no, no. Pero igual no se está escuchando porque ya sabes que esto siempre... Y condiciona la gusta. ¿Sabes? Es que presta atención. ¿Qué malos? Ya se ha entendido muchísimo lo de los aragoneses son malos porque tienen fama de ser lo más bueno y lo más noble que hay. Nobles. Claro. Yo diría que los asturianos son los más cariñosos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú vas este fin de semana allí? No. Pero pronto. No, en serio. Y los extremeños también son muy cariñosos. ¿Estamos pensando en personas concretas? Bueno, Alelia, si vas a Asturias yo te recomiendo el Museo de Gaitas. Vale, gracias. Súper guay. Muy joven. Muy bien, Cris. ¿Qué más tienes?